Adenomiosis. La adenomiosis se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero, tejido endometrial, se desarrolla en la pared muscular del útero. El tejido desplazado sigue actuando normalmente, se engrosa, se degrade y produce sangrado, durante cada ciclo menstrual. El resultado puede ser un útero agrandado y una menorragia dolorosa. Los médicos no están seguros de las causas la adenomiosis, pero la enfermedad suele resolverse después de la menopausia. Para las mujeres que tienen molestias graves por la adenomiosis, los tratamientos hormonales pueden ayudar. La extirpación del útero, histerectomía, cura la adenomiosis. Síntomas. En ocasiones, la adenomiosis no causa signos ni síntomas o solamente una molestia leve. Sin embargo, la adenomiosis puede causar lo siguiente. Sangrado menstrual abundante y prolongado. Cólicos intensos o dolor pélvico punzante como una puñalada durante la menstruación, dismenorrea. Dolor pélvico crónico. Relaciones sexuales dolorosas, dispare uña. Es posible que el útero aumente de tamaño. Si bien es posible que no sepas que tu útero está más grande, puedes notar sensibilidad o presión en la parte baja del abdomen. Causas. Se desconoce la causa de la adenomiosis. Ha habido varias teorías, incluidas las siguientes. Crecimiento de tejido invasivo. Algunos expertos creen que las células endometriales del revestimiento del útero invaden el músculo que forma la pared uterina. Las incisiones uterinas realizadas durante una operación, como una cesárea, podrían fomentar la invasión directa de las células endometriales hacia la pared del útero. Orígenes del desarrollo. Otros expertos suponen que el tejido endometrial se deposita en el músculo uterino cuando el útero se forma inicialmente en el feto. Inflamación uterina relacionada con el trabajo de parto. Otra teoría sugiere que existe una relación entre la adenomiosis y el trabajo de parto. La inflamación del revestimiento uterino durante el periodo posparto podría causar una rotura en el límite normal de las células que recubren el útero. Orígenes de las células madre. Una teoría reciente propone que las células madre de la médula osa podrían invadir el músculo uterino y causar la adenomiosis. Independientemente de cómo se desarrolle la adenomiosis, su crecimiento depende del estrógeno circulante del cuerpo. AYPALMAS AYPALMAS ¡Suscríbete al canal!